¡Salud! ¡Qué rico está este whiskycito! Hoy es 10 de noviembre, martes 10 de noviembre. Ya pasó una semana de las elecciones y seguimos contando votos. Sí, señor, seguimos contando. ¿Qué les puedo decir? Sí, hay que esperar, hay que esperar que el proceso complete. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir celebrando la vida, tenemos que seguir viviendo de la mejor manera posible. ¿Y cómo lo vamos a celebrar hoy? Hoy vamos a preparar una pierna de cordero al estilo de mi restaurante favorito de corderos en París, Cevillón. Cevillón. Aquí tengo mi pierna. Lo primero que vamos a hacer es amarrarla. Déjame ponerme los lentes porque cada vez veo menos. Bueno, ya ustedes saben por qué, ¿no? El alma. Vamos a amarrarla por aquí para que se mantenga compactica. Por aquí mismo es. ¿Ok? Le hacemos un nudito por aquí para mantener mi pierna bien compactica. Otra vueltica para asegurar. Y ahí quedamos. Miren qué belleza. Qué belleza. Con un cuchillo vamos a proceder a abrir en ciertos lugares para insertar unos pedacitos de ajo, unos ajos frescos que ya los he cortado en forma como de palillitos. Vamos a ir metiendo en lugares estratégicos ese ajo que quede adentro. Que quede bien adentrico. Este huequito no se puede hacer más porque ahí hay un huesito, pero todo lo adaptamos. Lo cortamos aquí. Y él quedó adentro igual. Abrimos otro por aquí. Metemos el ajito. Y así vamos hasta rellenarlo bastante del ajo. Esto después yo lo corto porque esto está muy largo. Un jicot de agno. Un jicot de agno al horno. Qué belleza. Qué belleza. Vamos a meterle otro por aquí que aquí está bastante carnosito. Mira qué maravilla. Aquí le cabrá otro pedacito por aquí. Esto le va a dar un sabor unique. Very unique. Vamos a voltearlo. A hacer lo mismo por acá. Otro pedacito por acá. Aquí está la bolita que une el... Qué maravilla. Este está fresquito, este cordero. Se le siente la frescura. Vamos a frotar nuestro cordero con un poquito de aceite de oliva por todas partes uniformemente. Así mismo como lo están observando por ambos lados. Qué maravilla. Miren qué maravilla. Una vez que lo tengo bien frotadito de aceite, ahora vamos a proceder a colocarle sal. Bastante sal. Sal. Del mismo modo colocamos bastante pimienta. Muy bien. Pimienta, pimienta. Por favor. La grandecita, la patica de esta. Qué rico huele la pimienta. Estoy esperando el cargamento de la finca de mi prima allá en Costa Rica. Da vida. Que se me acabó, prima, se me acabó la pimienta. Mándame más. Qué maravilla. Ella me iba a mandar un paquete, pero parece que por la pandemia y el cierre de los vuelos no ha llegado. Ahora volteamos y hacemos el mismo procedimiento por este lado. Fíjense. Sal. Bastante sal. Yo uso siempre la sal gruesa. Sal gruesa. Bastante sal. No tengan miedo con la sal. Perfecto. Más pimienta. Ya tengo mi piernita bien condimentada. Y ahora el próximo paso vamos a darle una pequeña sellada a esa pierna. Salud. Vamos a proceder a sellar esto un poquito. Vamos sellándolo para que tenga un color bello. Salud. Qué maravilla. Vamos a voltearla. Miren que ese color qué maravilla. Esa es la idea. Ese olor a cordero. Vamos a ponerla un poco por el lado. Vamos a ponerla un poco por el lado. Vamos a ponerla. Vamos a sacarla. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a poner un poquito de agua aquí en nuestra bandeja. Para mantener la humedad mientras nuestro corderito se va asando. aquí voy a hacer un experimento que es agregarle una cucharadita de pipullón un pipullón concentrado que un amigo me me sugirió me recomendó y resulta ser un éxito total. Arriba de esto voy a poner la bandeja arriba de la bandeja con la grasa para arriba voy a poner mi pierna de cordero le voy a poner unas cabecitas de ajo alrededor y unas ramitas de tomillo y esto lo voy a tapar papel aluminio y así lo voy a llevar al horno el horno lo tengo a 250 grados Fahrenheit y creo que va a estar listo en dos horas lo voy a estar chequeando la temperatura porque me gusta medium a medium rare ni muy crudo ni muy cocido así que cámara acompáñame al horno por favor oh qué maravilla hagamos acto de entrada al horno son las 6 de la tarde a las 7 lo voy a chequear le voy a agregar un poco de líquido del mismo líquido de abajo y voy a medir la temperatura así que ya van a ver qué maravilla este salud qué rico está este whisky salud cada minuto que pasa este whisky está mejor ya mi patica de cordero está lista la voy a sacar del horno se la voy a enseñar la voy a dejar reposando y cuando la vayamos a cortar ya van a ver cómo ha quedado cámara sígueme al horno para rescatar mi piernita de cordero vamos abrimos el horno señores qué maravilla esto ha quedado miren qué belleza miren próximo paso vamos a darle aquí reposando unos 10 minutos y luego la vamos a cortar con nuestro cuchillo especial longitas finitas espectaculares y esto lo vamos a acompañar con un arroz al príncipe de margarita y unos frijoles colorados que tengo 15 días macerando en la nevera y menos mal que como yo siempre digo mi casa es tu casa y a pesar de que mis guardaespaldas y mi directora general me ha prohibido dar la dirección la dirección es muy fácil es el portaaviones número 801 en el edificio de alegro en dorado y gracias a esta invitación que yo les he hecho a ustedes hoy tenemos la presencia aquí de unos grandes amigos Luli Ivón María Salvador y José Manuel y José Manuel que van a probar este cordero porque ustedes no vinieron al igual que ellos bueno no importa contáctenos a ellos para que vean y que ellos les cuenten lo sabroso que ha quedado este plato por cierto recuerden suscribirse al canal CLQ espacio chef espacio solutions tenemos un millón de seguidores con ustedes vamos a llegar a un millón uno un millón dos un millón tres y así vamos sumando recuerda de darle like compártela y compártela con tus amigos y déjame saber cómo te va con esta receta salud que rico está este huequicito pero que rico huele el cordero y déjame saber ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!